9 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en precios, para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 6805. Repito, el número ganador es el 6805. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.